¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino, yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Desde el BFOL Arena, nos preparamos para el siguiente combate. Complementario categoría mediano y a cuatro asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 69 kilos, 7.50. 6, 9, 7.50. Con un récord de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, César Guerra. Y en el Rincón Rojo. Quien acusó en la balanza, 70 kilos, 0.50. 7, 0, 0.50. Con un récord de una pelea ganada. Es oriundo de Clorinda, provincia de Formosa. Pero está radicado en la paternal. Alejandro Noguera. 1er down. Guerra viene de dar un batacazo en Merlo al vencer al hijo de la tigresa Acuña, Maxi Chaparro. Les recuerdo no aplicar golpes en la nuca, en la espalda, ni golpes bajos. Tengan especial cuidado con las cabezas. Cumplan el reglamento y obedezcan mis órdenes. Ahora sí, se saludan y a sus rincones. El protocolo de Analia Maradona. Maradona en la casa de Dios. Claro. En tierra de Dios, como se lo conoce, el Befol Arena. Mejor imposible. Segundos. Señoras y señores. Primer round. A boxear medianos. Cuatro saltos. Mejor porte más alto para el de Varela. Hablamos del flaco Guerra. Buena pensada. Enfrente a Antonio Alejandro Noquera. Buen boleado. Pantalón blanco y negro para el que pelea para el bicho. Bien. Zurda en punta del de Varela. Noquera tiene una pelea. La cual ganó por puntos en septiembre a Manuel Trujillo, peruano. Por ahora, para Tojo, previsible el andar de Guerra. Se suelta Noquera. Muy bueno. Izquierda al pecho por parte del buchador local. Vuelve a meter la derecha. Cruza la derecha al flaco. Mete la ascendente de mano derecha también. Guerra. Trata de dominar la derecha. Trata de dominar la escena. Ahí va lo calva Noquera. Derecha goleada. Surda el pecho. Parejo. Es más rápido. Es más contundente en su accionar el representante de Argentinos Juniors. Aunque Guerra es peligroso. Aquella pelea ante Maxi Chaparro la tenía perdida. Y en el último instante metió un ramalazo. Que le dio el 18 que finalmente en las tarjetas lo favoreció. Atención, que lo movieron al flaco. Lo movió Noquera. Lo castiga el cuerpo. Estamos en boxeo de primera en esta producción de torneos. Box. Con la dirección de Curbelo. Con Fares se comandando todo. Levantá la cabeza, Guerra. Le está costando a Guerra hacer pie. Ascendente mano derecha de Noquera. Otro ramalazo mano derecha de Noquera. Metió a la izquierda, abraza el flaco. Busca piedad al flaco. No tiene armas más allá de algún derechazo goleado a Guerra para parar a una hoguera que si encuentra un poquito más de precisión puede ganar drásticamente. Capítulo 1 de 4. Le empieza a doler la pelea a Guerra. Va Noquera, abraza el flaco. Ahí está. Este gesto es simbólico. Le cuesta el flaco. Zurdo de Noquera. Derecha de Noquera. Además de esa victoria ante Chaparro, Guerra tiene un empate ante Sergio Ponce que va a animar la pelea siguiente ante Mauro Tolomeo. Con la ragaza, con Riesco, con González, quien les habla, Martín Perazo. Estamos en boxeo de primera edición de sábado. Edición estelar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero es una linda derecha el flaco Guerra ahora, ¿eh? Y ahora a la izquierda. Se anima el flaco. Se anima y abraza. Metió en hoguera la mano. Y ahora a la izquierda. Los dos están desordenados en ataque. Se acabó la vuelta uno. Rincones. Segundo round. No es necesario que el musicalizador nos aturda de esa manera. Recién arranca. Por ahí lo podemos ordenar. Un buen cross. Un poquito más bajo. Está sordo. A boxear. Arranca la vuelta dos. Un buen boleado. Noguera de pantalón negro y blanco. Bien. Guerra de pantalón verde y amarillo. Buen combate. Se va el uno. Se va el humo. El de Ezeiza radicado en Varela. El del pantalón verde. El de los colores del halcón. Guerra no llavea. Extiende la izquierda para sacar la derecha. Que es su arma letal. Derecha cruzada. Guerra otra vez. Que tiene manias en el cuerpo a cuerpo. Que mete el ascendente de mano derecha. Parece estar codificado para meter una mano, Guerra. A eso apuesta. Elabora más Noguera. Pero Guerra es peligroso en la heterodoxia de su boxeo. Mete algunos golpes inesperados. No sabés de dónde puede caer el golpe. Cross de izquierda. Ahí metió la izquierda en cross. Ahora el ascendente quedó en el aire. Stop. Opa, le dolió abajo, eh. Levantá la cabeza. Le dolió abajo. Parece una derecha al plexo. Vox. De Noguera. No lo agarré, Guerra. Se hincó por palanca, pero hubo una mano. Penetró en la zona blanda. Y otra izquierda ahí. Vamos a ver si pierde aire. Ahí. Si no quiere, encuentra la mano que está buscando la meta del cuerpo. Linda, derecha cruzada por parte de Guerra. Y ahora el ascendente. Que lo ves venir, pero... Buena guardia. Que la mete igual el flaco, eh. Avanza el de Argentinos. Puso la derecha. Doble derecha. Suelta, suelta. Trabaja el suelto. Ahorita le dictó Maidam. Empieza a hacer riesgosa la pelea para uno y para otro. Sí, elaborando más Noguera. Apostando a un cañonazo. Guerra. Ahí está preparando la pólvora. La domina. Cruzó la derecha Guerra una vez más. Está cansado también Noguera que metió la derecha. Y otra derecha arriba. Empezó a bambolearse el flaco Guerra. Paso atrás. Se bambolea porque camina mal. Son dos estacas las piernas. No son gráces de sus movimientos. Ante cualquier bombazo parece que se va a caer. Pero siempre saca una mano desde un manual que no es boxístico. Y que le puede dar frutos iguales. Tercer round. Y con el último cañonazo de la noche la pudo dar vuelta. A boxear arranca el Noguera Guerra. Medianos. La segunda mitad de combate. Un buen boñado. Se rotula esta pelea en peso mediano. Aunque Guerra está en Super Welter. 69-7-50. El que está ocupando la categoría mediano es Noguera. Con 70 kilos 50 gramos. Regalando peso al local. Lecho a la izquierda al pecho. Y ahora el cuerpo a la izquierda ascendente. Están en la media distancia. Esto recién arranca. Somos boxeo primera. Brinda derecha. Mal parado. Mal pesado. Guerra que abraza. Y sale de Klinch. Noguera. Y desespera. Flaco Guerra. Guerra, levantá la cabeza. Stop, stop, stop. Analia trabaja sobre lo post-portodoxo que es para boxear. Se defiende de cualquier manera, Guerra. Baja tanto la cabeza que a veces pasa el límite del cinturón del pantalón del rival. Tiene movimiento de riña en la esquina. Zurdon punto de Noguera. El char de guerra, fíjate, lo lanza con la palma de la mano hacia adelante. Para tantear nomás. Pero tiene un martillazo a mano en la caja de herramientas. Sí, sí, sí. Eso es lo que lo salva. Por ahí usa el martillo para sacar una tuerca, ¿no? Pero la usa. Están abrazados, centro de escena. El flaco Guerra con sus armas está en pelea. Es compañero de equipo de Junior Zarate. El formoseño. Campeón nacional mosca. La mano festiche es el cruzado de mano derecha. El que larga con naturalidad. Ascendente derecho ahora. Ese también es un golpe. Medin Guerra. Y lo ha ido llevando, ¿eh? Tres seguidos le metió. Tres zappers. Trabaja con el Bucala. Flor del labio. Guerra. Pasó a la izquierda. Vuelve al abrazo. Tirano Guerra. Se enmarañó la pelea. Se empiojó. El flaco Guerra pasó de largo y vuelve atrás. Y si se enmarañó y se empiojó la pelea, estamos en el terreno de César Guerra. Un buen round. En el terreno fangoso de la guerra del Befó. La arena saca diferencias. Ha perdido precisión Noguera. Entró en la trampa. Entró en la trampera. Mordió el queso. Se acabó la vuelta. Cuarto round. A boxear la moneda al aire. Un buen tron. De Noguera Guerra. Buena pesta. Acá estamos buscando la acción. Un buen boleado. De una cuarta vuelta que veremos si sale para el lado del local. Por el flaco Guerra del pantalón verde. El que dio 69, 7, 50. Lo lanza. Zurda en punta de Noguera. Derecha cruzada de guerra. Me preocupa mucho el jar de izquierda de guerra porque lo lanza con la palma hacia el frente. Y puede lastimarse la muñeca. En control izquierda. Lo agarres. Abierta guerra. Y cuando acierta una buena, Guerra traba y no deja trabajar a Noguera. Buscó la ascendente guerra. Está algo parado Noguera ahora. Centro de llena. Dirime en el ruino de la mitad. Pasa atrás los dos. Pasa atrás, dice Analia Maradona. Guerra vio una luz en la claraboya y se metió por ahí. Y son los ascendentes. Otra vez lo impactó con un par de buenos en este asalto de cierre. En la noche del latino pluma de Melián, de Rodríguez da Silva. El picante brasileño que llega al Vefo a la arena. Ascendente de Noguera. Vuelven a quedar. Cuerpo a cuerpo. Paso atrás para el flaco. Metió una izquierda en control. Metió una derecha goleada a Noguera. En la desprovisibilidad le quitó lucidez a Noguera Guerra. Sí, había hecho dos buenos primeros asaltos al representante local. Pero luego se fueron dibujando. Y se comió buenas manos de Guerra. Termina con el ojo derecho marcado. Y termina apretado. Ahí va el flaco Guerra. Alcho de derecha. Boxeo de primera. Stop. ¿Con el hombro? ¿Con el hombro no? En el dejo a la arena. Hació instrucciones del árbitro del combate. Vuelven a quedar abrazados. Abraza Guerra. Metió la derecha en crono. Guerra metió la derecha. Cruzada Guerra. Derecha arriba de Noguera. Empiezan a pelear a cara limpia. Cara lavada. Levanta la cabeza. Baja peligrosamente las manos. Guerra. Levanta la cabeza. Está turbido. Está abrumado en el final. Sí, le metió una linda derecha a Noguera. Noguera va. El flaco apretado. A tontas y locas. Tirando una izquierda al aire. Se acabó la pelea. Señoras y señores. Final del boxeo. Para Noguera. Para Guerra. Finalmente. Redunda en dos puntos. En el total del combate. Aquí vemos lo mejor de la pelea. Un lindo resumen del segundo round. Con lo mejor de Antonio Alejandro Noguera. El tremendo. Que ganó claramente los dos primeros segmentos. Aunque luego en el tercero. Comenzaron a llegar los ascendentes. Del flaco Guerra. Como ese derechazo. En pleno mentón. Y cuando el cuarto se desarrollaba. Muy desprolijo. En el final. Guerra terminó. Un poquito aturdido. Después de cuatro saltos. Llegamos a la decisión. A través de las tarjetas. Tarjeta del señor Ángel Gorreri. 39 puntos. 37 puntos. Tarjeta de la señorita Corelina Mallorquin. 38 puntos. 38 puntos. Tarjeta del señor. Edgardo Coduti. 40 puntos. 36 puntos. Ganador. Por puntos. En fallo mayoritario de los jueces. De la paternal. Alejandro Noguera. Ganó el local. Dos tarjetas a favor. Un empate. Victoria. De Antonio Alejandro Noguera. El de Clorinda Formosa. Radicado en Buenos Aires. Peleando para el bicho. Despierta la popular. ¡Gracias!